A las 8 de la mañana, 23 minutos, ya está con nosotros la doctora Fernanda. Doctora, buenos días. Hola, buenos días para todos. Muy buenos días, doctora. Hay una noticia importante que en Estados Unidos se declaró la emergencia debido a brotes de sarampio. En uno pensaría que 300 casos son poco, pero ¿por qué la alerta? Bueno, son varias razones para declarar una alerta. La primera de ellas es que Estados Unidos en el año 2000 ya había eliminado el sarampión. Quiere decir que había disminuido y había eliminado la transmisión continua del virus por más de un año, que es diferente a la erradicación. Segundo, porque es el mayor número de casos en los últimos años, 314 exactamente en 15 estados. Y tal vez la razón más importante tiene que ver con que el sarampión causa graves complicaciones, en especial en niños menores de 5 años, en mujeres embarazadas. Y son complicaciones y casos totalmente prevenibles con la vacunación. En nuestro país, para quienes se preguntan qué pasa en Colombia, les cuento que también se han presentado casos durante este año que en su mayoría son importados. Es decir, que llegan de personas de otros países donde no hay acceso a la vacuna o donde por razones personales o religiosas los padres no vacunan a sus hijos. Pero se han controlado y no representan en este momento una alarma como tal. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, hay que tener los esquemas de vacunación de todos los niños al día. Esto es importantísimo porque, mire, una persona enferma se sabe que puede contagiar a 12 o a 18, que a su vez pueden contagiar a 12 o a 18. Entonces, fácilmente podemos entrar en una fase de diseminación si se llega a bajar la guardia. Pero, doctora, ¿por qué es tan grave? ¿Qué es lo que causa? Es muy, muy, muy contagioso y además, les cuento, por ejemplo, en cifras. En el año 2017 causó 110 mil muertes en todo el mundo, principalmente de niños menores de 5 años. Y les sigo contando en cifras. A uno de cada 10 niños con sarampión le da una infección en el oído, una otitis, la cual puede causar sordera permanente. Además, uno de cada 20 niños con sarampión desarrolla neumonía. Uno de cada mil puede tener inflamación del cerebro que puede dejar secuelas. Uno a dos de cada mil va a morir. Además, si una mujer durante el embarazo la quiere, tiene riesgo de partos antes de tiempo, de bebés bajos de peso. Y todo esto, no me cansaré de repetirles, es evitable. Además, es que es un virus que se contagia muy fácil. Así como una gripa con las gotitas de saliva de una persona enferma, usted la respira cuando habla, cuando estornude, cuando tose. Pero además, el virus puede quedar en la superficie. Y si aquí estuvo una persona con sarampión y usted llega una hora después o hasta dos horas después de que esa persona se ha ido, igual se puede contagiar. ¿Y cuál es el esquema de vacunación, doctora? Recordar que la vacuna es la triple viral, que además de sarampión, incluye rubeola y paperas, es una vacuna gratuita. La primera dosis es al año de edad y el refuerzo es a los cinco años. Si no le han puesto ninguna dosis o no recibió el refuerzo, nunca es tarde para vacunarse. Cualquier niño, por favor, ellos son la prioridad, menores de 11 años. Así que revisen los carnets, esa es la tarea de todos nosotros. Alerta con los contactos de riesgo y signos de alarma, como fiebre muy alta, malestar, brote que aparece el tercer día después de la fiebre, que comienza en la cabeza y que se va extendiendo por el resto del cuerpo. Y que sea esta la oportunidad para recordarles que la vacuna es totalmente segura, efectiva, que no causa autismo como se ha difundido, por ejemplo, a través de estas falsas noticias. La evidencia científica demuestra que eso no es cierto. Al contrario, ha salvado muchísimas vidas. Mañana vamos a hablar de eso en Tenemos que hablar. Muchas gracias, doctora. Feliz fin de semana.